Música Muy buenas chavales que tal estáis Espero que estéis genial, perfectamente Estamos aquí en una nueva serie Que se llama snipeando con los cuatro Y os preguntareis Por que coño ese titulo No se me ha ocurrido otro, he ido a empezar He ido a empezar la partida Y he dicho, que nombre le pongo a la serie Venga, snipeando con los cuatro Una serie que va a costar en un live Con cada uno de los francotiradores De Modern Warfare 2 Luego ya si os gusta la serie Pues ya Iremos metiéndolo en tema Black Ops Si me lo pedís, claro Si no, pues no ¡Ah, muere! Muere Ahí Eh, y bueno Estamos empezando con el intervención Porque me cago Me mata con la pistolita Con la pistolita Estamos empezando con el intervención Porque es el francotirador que yo más suelo utilizar Mi francotirador preferido Y he dicho, bueno, pues vamos a empezar con Con el intervención Y luego ya Venga, con la A12 Con la A12 de mierda Cago Y luego he dicho, pues bueno Pues ya, primero con el intervención Porque es el que más me gusta Para motivarnos, tal y cual Y luego ya, pues iremos En el episodio 2 tendréis Eh, snipeando con los cuatro Con el, con la Barret O con el Barret Lo querráis tomar LOL Hitmarker a un puto metro Increíble Yo, hay veces que Que el Modern Warfare 2 me sorprende No, hay veces no Siempre me sorprende Porque es más falso que su puta madre Eh, y eso En el episodio 2 tendréis Eh, snipeando con los cuatro Con el Barret Muere Ah, son Mateo, son Mateo Ah, son Mateo a la ventana No Eh Y bueno, ya Eso lo he dicho En el episodio 2 Eh, con la Barret En el episodio 3 tendréis ¡Hala! 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 En el episodio 3 tendréis La UA2000 Y en el episodio 4 Mira este de aquí ¡Pon! En el episodio 4 Tendréis La M21 M21 EBR Eh, así que bueno Vamos ¡Epa! ¡Uy! Rabin, he hecho Hay un Mungual ¿Otro Hitmarker? Ah, mira Wallman Así que vamos Al lío Ya que estamos Con la intervención Vamos A intentar sacarnos Una partida Decentilla Aquí adiós Y ya Lo ha matado antes Con Uh, uh Vaya, no escope Otra vez El tío del A12 Me cago en todo El tío del A12 Siempre el tío del A12 Ay, que paciencia Que tenés Para jugar a Mother Warfare 2 ¿Qué pasa? Tú vienes y dices Va, voy a jugar A Black Ops Te pones en tu Black Ops Y te mata el tío Con su Claymore Phantasma Pro Me ha echado unos Quicks Venga, me ha echado unos Quicks ¿Qué pasa? Te encuentras con Hitmarker Con A12 Y con Midas Térmicas Y yo Me cago en Dios Qué paciencia hay que tener Para jugar a este juego Bueno, vamos Vamos al lío Vamos Vamos 17 Bueno, no El objetivo Es acabar positivo Para mí No sé parar Mira el Barba Mira el Barba Así que vamos a ello Ay, que paciencia Hay que tener Para jugar a Mother Warfare 2 Me encanta Mi pantalla blanca Algún tiro de esos Me saldrá Me encanta hacer esos Los que Los que hayáis tenido La oportunidad de jugar A partida privada Quiz conmigo Lo sabréis Que Tanto en el Black Ops Como en el Mother Warfare 2 En el Cop 4 No, porque Lo presté No sé si acordáis Que lo presté Y estoy pendiente A que mi colega Me lo devuelva Me encanta hacer eso Un segundo Ahora lo cuento Me encanta hacer eso Ir corriendo Tras un enemigo Tirarse al suelo Y pegarle unos copes A ver si me sale uno Por aquí Eso Eso solo que Quedándole unos copes Que en verdad Es una tontería Unas gilipollas Pero me gusta hacerlo Porque Queda guapo Queda Tú estás disparando arriba Y yo estoy abajo Y te hago unos copes Y pilla No sé Me gusta hacerlo Pero para Para gustar Todo esto Por ejemplo Va Vamos Pero mira Mira Yo pienso Que hay gente Que juega En casa Que se van a la ferretería A dar la de casa Y dice Dame cinta aislante Que le voy a poner Un cacho fiso Al mando Al L1 Para que Está apuntando Todo el rato Porque es que yo Yo si me tiro así Todo el rato Yo me aburro Yo no sé vosotras Pero yo me aburro Yo no puedo estar quieto Yo sí Me quedo quieto Y es que me de ser Va, va, va A ver si puedo hacer Al menos la punca Me cago Kamikaze Me lo has quitado todo Bueno Esto ha sido todo Por este primer episodio De snipeando Con los cuatro Con el de intervención En esta ocasión Ahí veis Que estoy con Kamikaze Y con Ah no Pues he enseñado a los demás Bueno Estoy solo con Kamikaze Un saludo a todos vosotros Espero que os haya gustado Y nos vemos en el episodio 2 Con la barret Adiós Muy buenas chavales ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial Perfectamente Bueno Os traigo aquí En mi cara La primera vez que la saco En el canal Y hoy no estamos En cualquier lugar Estamos en el parque De la ciencia de Granada Como podéis comprobar Y bueno Esto es un pequeño video De los videoblog Así que Empezamos Ha 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 Gracias por ver el video.